Hola amigos, Navidad. La Navidad es la época más hermosa del año. Ya todos nos sentimos alegres y contentos porque celebramos el más... ...grande milagro de amor. Todo un Dios hecho hombre para salvarnos. Para recordar que está hecho este hecho. Hacemos el pesebre con muco y flores pequeños. Caminitos de acerín y casitas de cartón. Y un niño Jesús que en la compañía de María y José... ...de su cuna nos sonríe y sonríe. Ríe, sienten de sus manos reunidos. Cantemos hermosos villancicos y ofrecemos nuestro corazón al divino niño. Adiós, Mir. La amo mucho. Hola, Mir. Yo le voy a leer las oraciones que yo hice. Primero. Yo me gané un premio. Segundo. Esos chocolates se llaman caprichos. Tercera. Tercera. Este perro perro está flaco. Cuarta. Cuarta, Jepeto es mi primo. Quinta, mi mamá me hizo una promesa. Adiós, Mil. La amo mucho. La amo mucho. La amo mucho.